¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a este subnoticiero TV Oro. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Damos inicio a la información. Desde este 23 al 27 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro realiza Feria Nacional del Libro. 11 editoriales se instalaron ya en los interiores y exteriores para dar a conocer lo mejor de sus promociones. Veamos cuáles son. Es importante resaltar que la Casa de la Cultura del Oro realiza como programa permanente la Feria Nacional del Libro. La tecnología nos quiere apartar un poco de los libros, pero ese es el objetivo de la Casa de la Cultura y netamente de la biblioteca, el incentivar a los chicos, incentivar a los adultos, incentivar a los niños a que ellos se lean, a que ellos cojan los libros y vean lo bueno y lo rico y lo bonito que cada uno de ellos tiene. Y más que todo, pues, es una forma de ellos autoeducarse y así aprender y aprender y aprender que nunca se deja de hacerlo en el transcurso de nuestra vida. Esta programación se combina con la disertación de una conferencia dirigida principalmente a los estudiantes secundarios. El objetivo principal de esta feria es involucrar a la comunidad en el quehacer cultural y por este medio difundir la literatura de contenidos nacionales y universales. En realidad ahora la lectura como que se ha venido un poco a menos porque en realidad no ha habido la suficiente difusión dentro de los establecimientos educativos donde les inyecten esto de la lectura a los jóvenes estudiantes. Entonces es importante que vengan y conozcan, que sepan que hay libros de autores muy importantes que tenemos cuentos, poesías, ensayos, narrativas y de todo un poco. Se espera la visita de la ciudadanía para que sean parte de esta feria que lo único que busca es incentivar a los jóvenes y niños a la lectura.